Bueno, de la misma manera que hemos realizado juegos con la biselada, como no, aquellos que compraron o que desean comprar la baraja es bengali o llamada también radio, tienen el mismo derecho. Así que vamos a ejecutar un juego, o vamos a, mejor dicho, a revelar un juego que se realiza con una baraja radio. Bueno, para este efecto necesitarás utilizar dos barajas, preferiblemente de dos osos diferentes. Una de ellas será la radio, que es esta, la roja, y la azul será la normal. Bueno, si la carta corta de la radio, en este caso, es el, perdón, la jota de tréboles, En la baraja normal, tendrás preparada la misma carta en top 1, jota de tréboles, en la parte superior. Guardas cada baraja en su respectivo estuche. Así que procedemos a ello. Bien, efecto de igualización. Pides a un espectador que piense un número entre 1 y 52, que son los que tienen una baraja, y que lo anote en un papelito, que a continuación doblará y guardará en su bolsillo. Sacas ahora los dos estuches de cartas y le pides que te indique una de ellas. Para ello, realizarás un forzaje de los clásicos psicológicos, de los que podéis encontrar en mi canal, y deberás escoger, por el forzaje, la baraja radio, dejándola normal, momentáneamente a un lado. Tomas la baraja radio, la sacas de su estuche y muestras las cartas que son normales, como si fuesen normales. Ya sabéis que en realidad, la carta corta es carta repetida, y es siempre la jota de tréboles. Bueno, las mezclas, haces una mezcla en falso, ¿de acuerdo? Vamos a ver si mezclamos un poquito así, por ejemplo, puede ser un tipo de mezcla. A los que adquirís la baraja radio o Svengali, ya se os explica, o podéis encontrar en mi canal, diferentes tipos de mezcla falsas para la baraja en cuestión. Bueno, realizadas las mezclas, las volvéis a introducir en ese estuche, y le pides al espectador que guarde la baraja un ratito en su propio bolsillo. Se la entregas, y el espectador la guarda. Ahí la dejamos, ese es el bolsillo del espectador. Coges ahora la baraja normal, la sacas del estuche, muestras las cartas, y fuerzas a otro espectador la top 1. O sea, se la jota de tréboles, en nuestro ejemplo. Utilizando para ello tu sistema preferido. Como también sabéis, podéis encontrar diferentes tipos de forzaje en mi canal, en la sección forzar una carta. ¿De acuerdo? Así que, pues para hacer el vía rápida, haremos un forzaje rápido. Más que forzaje, una forma... Y la carta elegida, obviamente, es la jota de tréboles. Mezclada y forzada la carta al espectador. Ha sacado la carta, y el mazo normal ya lo puede retirar. Te diriges al primer espectador, rogándole que lea en voz alta el número que pensó, el que había anotado en un papelito. Supongamos que te dice el 19. Explica nada más subir el número, que el primer espectador ha predicho el lugar de la baraja que él mismo tiene en el bolsillo. Donde se encuentra la carta gemela, a la que libremente escogió el segundo espectador. Pide al primer espectador que te entregue la baraja que guarda en el bolsillo, la sacas del estuche, y sin mezclarla, tal como está, ves retirando cartas. O sea, ves pasando cartas, una a una, y las vas contando. Haces una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, y diecinueve. Voy a llegar a la diecinueve, la retiras claramente y la dejas cara abajo sobre la mesa, separada de las otras. Roga al segundo espectador que coloque su carta, que aún conserva en su poder, cara abajo junto a la del primer espectador. A partir de aquí ruegas a ambos que las volteen cara arriba simultáneamente, para que todos puedan constatar que son exactamente iguales. Espero que os haya gustado el efecto, muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.